Hola a todos. Yo soy Marlene Duran. Soy la Coordinadora de Salud Público aquí con SAC. Solo para dejar a ustedes saber que yo y todos los trabajadores de SAC estamos aquí para ayudar a ustedes virtualmente. No estamos haciendo trabajo en persona. Claro que se pueden comunicar conmigo a nosotros, 414-672-8090. También pueden averiguar en nuestro sitio de red, www.sacmawaki.org. Y claro que nos pueden mandar un correo electrónico, sac, arroba, sacmawaki.org. Si necesitan recursos, información cívico, cualquier cosa. Ahora con eso, me encantaría si pueden completar el cuestionario de hoy. El cuestionario lo utilizamos para juntar información de pues cómo nos va con el foro, cómo podemos mejorar la cosa y cuáles invitados ustedes quieren ver a diario. Todos nuestros empleados están trabajando con, por la casa virtualmente, por eso no me ven con mascarilla. Me encantaría si nos pueden mandar un saludo. Me encantaría ver quién está con nosotros, hasta mándame un emoji, solo un descargo de responsabilidad, que las opiniones compartidas aquí no necesariamente son las de SAC. Van a ver a mí hoy, como estamos hablando de COVID hoy. Nuestro segmento estaremos hablando de la importancia de la vacuna de la influenza. ¿Por qué es tan importante? Tenemos a Thomas Hutt, y lo siento si no dije su nombre bien. Él es el coordinador de vigilancia de influenza y un epidemiólogo de enfermedades respiratorias por el Departamento de Salud, Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin. Ya para el viernes, Ryan Clancy, el supervisor del condado del Distrito 4. No tenemos actualizaciones críticas hoy, pero vamos a empezar con Tom. Tom, de nuevo, el tema de hoy, vamos a hablar de la importancia de la influenza, la vacuna de la influenza durante el pandémico. Tom, súper genial tener a usted. Yo sé que usted está súper ocupado con el aumento de casos de COVID. Pues Marlene, gracias por la invitación a su programa para hablar de ese tema tan importante de COVID y influenza. Influenza ya está más atrás. O sea, la gente no está pensando en influenza, pero la temporada ya viene. Es importante recibir su vacuna. Así que gracias por la invitación. Nos encanta tener a los líderes en la comunidad aquí para que puedan compartir la información con la población latina. Ahora usted explícanos cuál es su papel con el Departamento de Servicios de Salud. ¿Qué es un epidemiólogo? Bueno, antes de COVID, yo soy un epidemiólogo y el coordinador de influenza. Mi trabajo es vigilar la influenza, cómo se está enfermando, está afectando más a los jóvenes que a los mayores, cuál virus está propagando, cuántas personas están en el hospital. Eso es parte de mi trabajo. Hago eso para casi todos los virus respiratorios respiratorios. Ahí está mi trabajo. Estaba antes de COVID y estoy intentando de hacer lo mismo durante COVID, pero ahora estoy en el equipo de brotes en el Departamento de Servicios de Salud. Este equipo está investigando brotes en sitios como cuidarías para los ancianos, apartamentos. Así que yo hago diferentes cosas, pero mucho tiene que ver con enfermedades respiratorias. Llevo casi 27 años haciendo eso. Llevo mucho tiempo aquí. Wow, qué genial que tenemos usted como experto. Tenemos entendido que hay muchas preguntas y confusión. Así que esperamos que usted puede explicar un poco de eso. Ahora, antes de comenzar. ¿Qué debe de estar haciendo la gente? Deben de ir de una vez o deben de esperar lo más pronto posible. La sugerencia es recibir la vacuna cuando está disponible. Yo recibí la mía en septiembre, mi esposa también. Bien, hemos vacunado 2.2 millones de personas, que es como 4% más de los años anteriores. Como que la gente está entendiendo que no quieren tener ambos influenza y COVID, porque ambos pueden causar muerte, pero es peor cuando tiene ambos a la misma vez. Así que se vacunan lo más pronto que se puedan. Es seguro. Tenemos suficiente. ¿Qué tan efectivo? ¿Qué tan bien sirve? No estamos seguros. No vamos a saber hasta febrero, pero tenemos mucha esperanza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre influenza y COVID? Muy buena pregunta. Y yo sé que la gente se confunde. Flu y COVID, bueno, COVID viene de un virus que se llama SARS-2. COVID es la condición, pero son dos virus que no tienen nada que ver uno con el otro. Síntomas, ambas son enfermedades respiratorias que pueden causar complicaciones para personas mayores y que tienen problemas de salud. En estas maneras es muy parecido. Una síntoma que es un poco diferente en adición de dolor de cabeza, fiebre, dolores de muscular, que también viene con COVID y influenza. COVID también tiene la síntoma que pierde su sentido de sabor y olfato. Así que es una de las cosas que son diferentes. Pero sin una prueba, no hay manera de saber. Hay unas diferencias más, pero son más leves. Y coronavirus es algo nuevo que nunca hemos visto. No tenemos, no somos, no tenemos resistencia. Y por eso puede causar tanto daño a la gente. Bueno, ¿y por qué es tan importante recibir la vacuna de influenza? Yo sé que podemos hablar más al fondo de inmunología, pero ¿por qué? Es importante primero que nada para proteger a sí mismo y a su familia de la influenza. Sabemos que eso ya está empezando. Gracias a Dios he sido lento, pero sabemos que va a empezar ya más casos. Otras razones quiere asegurar que entiende el propósito de la vacuna. El propósito es prevenir complicaciones que tienen que estar internado en el hospital o ir al hospital. No previene todo, pero es súper importante. Otra cosa que nos preocupa es el número de personas en el hospital. El año pasado tuvimos a más de 4,500 personas en el hospital. No es el número más grande, pero casi. Ahora, con los hospitales, ahora que tienen muchísimas pacientes de COVID, es importante que reciban la vacuna para evitar complicaciones y la necesidad de estar en el hospital. Sí, sí, entendido. Los trabajadores ya están muy cansados, así que hay que pensar en los demás también. Otra pregunta. ¿Usted puede explicar cómo influenza afecta el cuerpo y cómo COVID afecta el cuerpo? Bueno, influenza, como mencioné, es una enfermedad respiratoria. Muchos piensan, oh, si tiene diarrea, es un flu del estómago. No tiene que ser. De nuevo, las síntomas de COVID y influenza son muy parecidos. Fiebre, que puede ser muy alto, y de repente, dolor del cuerpo. Muy cansado, como que fue tropezado por una camioneta. El año pasado, me enfermé de influenza, aunque me vacuné. Era un caso muy leve. Las síntomas son súper parecidos. Hay unas cuantas cosas diferentes con COVID. Con COVID es muy común que pierdan su sentido de olfato y sabor. Eso no lo va a ver con la influenza. Puede ser más de molestia estomacal con COVID. Y hay un efecto secundario y un síndrome donde empieza coágulos de sangre y causa derrames cerebrales. Tiene muchos efectos secundarios después. Pero aún estamos entendiendo el virus. ¿Cómo empezó en febrero apenas? Y está regando para todos lados. Todavía tenemos mucho que aprender. Si se enferma, ¿por cuánto tiempo tienen inmunidad? No sabemos. Por eso estamos tan emocionados para la vacuna. Ahora, yo sé que no le hice esas preguntas antes, pero si usted puede explicar cómo funciona una vacuna. Muchas veces la gente dice, ¿por qué hay que ir por una vacuna? Y en todos modos me va a dar las síntomas. Como que hay falta de sabiduría ahí. Si usted puede hablar un poquito de cómo funciona la vacuna. Sí. Funciona porque tiene como parte del virus. No es un virus en vivo, pero es un virus muerte con una solución inyectado en su cuerpo, en el brazo o por la nariz. Su cuerpo produce anticuerpos. Con influenza es imposible enfermar de la influenza de la vacuna porque el virus es muerto. Así será con la vacuna de COVID también. Pero es para que su cuerpo tiene anticuerpos y si así se encuentra con el virus, su cuerpo ya lo reconoce y se proteja. Muy bien, gracias. Usted sabe cómo la vacuna de COVID, cómo se lo van a dar a la gente o no han anunciado eso? Bueno, de lo que tengo entendido, van a seguir las regulaciones federales. Etapa uno sería para los cuidadores médicos y los que están cuidando a la gente como en los lugares de los ancianos. Después, los trabajadores esenciales, porque todos piensan que son trabajadores esenciales, hasta los que recogen basura. Si no recogen a la basura, a los que trabajan en la calificación. Si no tenemos calificación, vamos a tener frío. Es difícil decir quién es un trabajador esencial. Hemos recibido sugerencias, pero al fin cada estado tendrá que tomar su decisión. En ese momento aún no lo tienen finalizado. Ok, gracias, gracias. Ahora, ¿cuántas personas típicamente están afectados por influenza cada año? Si lo compara con COVID. De lo que tengo entendido, COVID se rega más rápido que influenza. Así es. Como influenza no es una enfermedad que tienen que reportar. No sabemos los números exactos. Depende de la vacuna y el año. Puede ser entre 10 millones de personas, que parece que es mucho, pero si piensa en la población, no es mucho. Pero en un año pesado, más de 50 millones de personas. Ahora, en los Estados Unidos hay 14 millones de personas con COVID. Y cada día nos está llegando miles y miles de pruebas positivas. Ahora, ya pasamos por la primera etapa en enero y el segundo en el verano. Y ya estamos en la tercera etapa, que puede ser la etapa más severa. ¿Qué van a ser los números finales? No sabemos, pero sabemos que van a ser muy grandes, muy graves. Otra cosa que no sabemos para la influenza. Otra cosa que no sabemos para la influenza es que nadie hace las pruebas. Los doctores dan los medicamentos contra el virus y no hacen la prueba para la influenza. Así que los números no son exactos. ¿Qué quiere decir sangre? No, hay una prueba como un cotonete. Están buscando el antígeno. Es igual como la prueba de COVID. Ahora tenemos laboratorios que hacen pruebas para ambos, influenza y COVID. En otros laboratorios es separado. Pero así es como lo queremos hacer. Que sea la prueba que entra por la nariz, súper incómodo. O la que entra como media pulgada dentro de la nariz y no es tan incómodo. Pues como tengo a usted, voy a utilizar todo el tiempo que tenemos. Porque yo también tengo preguntas que me están llegando mientras que hablamos. Entonces, quiero preguntarle si usted puede explicar a los individuales qué es seguimiento con COVID. O sea, parece que algunas personas, y eso es basado en información que nosotros tenemos, piensan que porque no son vulnerables cuáles son los bebés y los ancianos o que no se van a enfermar y si es que se enferman, no van a enfermar gravemente. Así que puede explicar un poco de eso, de seguimiento. Pues la importancia de hacer las pruebas y saber si es que tiene la enfermedad. Usted tiene razón. Usted tiene razón. La gente piensa que es un virus regular. O sea, una gripa por un par de días, quizás un dolor de cabeza. Pero algunas personas tienen síntomas leves. O muchas personas hasta tienen ninguna síntoma. Pero todavía pueden compartir el virus con otras personas. Ellos no hacen la distancia social, no usan mascarillas y la gente puede sufrir complicaciones como los mayores de edad, los que tienen condiciones médicas crónicas. Ellos pueden enfermar súper rápido de un momento no tener ningún síntoma hasta estar internado en el cuidado intensivo del hospital. Un ejemplo, uno de mis compañeros, su mamá de 90 años, tenía infección de ojo. Fue el doctor. Le hicieron la prueba de COVID solamente porque estaba ahí entre 24 horas. Ella estaba en cuidado intensivo y no podía respirar. Gracias a Dios, ella está bien ahora. Pero así sucede. Este fin de semana perdimos a una persona de 16 años a COVID. No tenía otros problemas de salud. Tuvo a este virus y otro virus. Estaba tirado en el sofá y dejó de respirar. Una tragedia. Todos están dispuestos. No sabemos quién se van a enfermar más. No sabemos quién va a tener más síntomas que otras. Por eso hay que tomarlo en serio. Dicen eso no me va a pasar. No espere para que eso sucede. Hay que tener mucho cuidado. Ahora para el individuo que se falleció de 16 años. De lo que nosotros sabemos, no tenía ningún otro problema de salud. Era una tragedia. Pues lamento mucho a mi más sentido pésame por la familia. Ahora otra pregunta. Eso puede suceder. Puede dejar de respirar. O sea, hay que tener tos o algo. Sí, algo respiratorio. No sabemos exactamente por qué no estaba en el hospital. No sabemos sus síntomas. Pero él indicó que estaba sufriendo con ese virus. Y estaba tosiendo. Y ahí está el asunto. Hay que saber cuándo es necesario ir y buscar atención médica. No se puede quedar callado. Es cuestión de su cuerpo. Si su cuerpo no responde bien. Hay que buscar cuidado médico. Hay muchos sitios en la ciudad para ir por pruebas. Tenemos el sitio aquí en Miller Park. Ahí está el sitio donde vamos más que nunca. También tenemos aquí en el centro de salud. También tenemos aquí en el centro de salud. Y en el lado norte también. Así que estos son recursos a sitios donde puede ir. También en Walgreens aquí en la Oklahoma. Ellos tienen pruebas gratuitas para COVID. Tiene que ir a su sitio de red para hacer una cita. Pero es uno de los recursos más grandes. Y estos sitios también ofrecen vacunas de la influenza para gratis. Así que puede ir por la vacuna. Como dice Thomas. Ahora, no sé si usted quiere compartir su información de contacto. Sí, hay varias. Si tienen preguntas acerca de COVID-211 es un buen número para llamar. Tienen gente con mucha sabiduría contestando los teléfonos para contestar sus preguntas. También pueden ir al sitio de red wisconsin.gov y haga la búsqueda de COVID o influenza. Hay una página entera. Hay una página entera de recursos para que puede buscar ayuda. Si tiene problemas de vivienda. Quizás no tiene suficiente para su cuidado médico. Para comida. Ahí tienen una página de recursos. Pero para preguntas generales. Es un buen número. También si tiene preguntas específicamente para mí. Yo estoy más que dispuesto a contestar sus preguntas. Nuestro número principal 608-270-9003. Y ahí va a un buzón y nos dan los mensajes. Tenemos a muchas personas trabajando en ese equipo. Si se van a comunicar conmigo, quién sabe. Pero estamos dispuestos para hablar con quien sea. Ahora, una pregunta en el área de los comentarios. Si usted tenía COVID y se recuperó, ¿qué tan probable es que se va a enfermar alguien más? Por lo general, si usted tiene COVID después de los 10 días, los primeros 10 días cuando se puede enfermar a los demás. Por eso estaban en cuarentena a los que estaban enfermos por 10 días y sin fiebre por 24 horas. Después de los 10 días. Después de los 10 días no debe de enfermar a los demás. Pero después de 90 días parece que se puede enfermar de nuevo. Aunque es rara, hay casos confirmados. Yo creo que fue algo que fue publicado. Como que hay diferentes tipos de virus. O sea, el ADN cambia. Este. Como que. Déjame ver cómo que se transforma y su sistema inmunológica no lo reconoce. Así es, Marlene. Influenza y COVID son virus de RNA y se pueden transformar en cualquier momento. Y es una de las razones por cual tenemos que vacunar cada año por la influenza. Porque las cosas cambian y tenemos miedo que puede ser igual con COVID. Muchas gracias por su tiempo. Lo agradezco. Me encantaría si puede venir de nuevo en las siguientes semanas para contestar nuestras preguntas que estamos encontrando entre la comunidad latina. Claro, me encantaría. Claro, me encantaría. Y de nuevo, agradezco la oportunidad para compartir ese mensaje con su gente y para contestar sus preguntas. Súper importante. COVID es prioridad. Pero influenza viene enseguida. Así que cuídese. Vacúnase. Que usen su mascarilla y mantengan la distancia social. Cuídese todos. Gracias, Thomas. Gracias, Thomas. Gracias a ti. Muy bien. Súper informativo. Gracias a Thomas. Me encantaría tener a él de nuevo, claro. Y eso es un buen momento para practicar la distancia social. Después del Día de Acción de Gracias, hemos visto un aumento en los números en Milwaukee. Hemos visto un aumento en los números al punto que el Departamento de Salud decidió cambiar el orden de salud. Déjame ver si hay alguna pregunta. No veo nada, pero me gustaría saludar a María, Diana, hola, hola, Trine. ¿Quién más? Jessica, de nuevo, gracias por su pregunta. Mándanos sus preguntas. Aunque piensan algo más al rato, me pueden mandar un correo electrónico, marlene.soc.org. Con eso, me gustaría hablar del nuevo orden. Están viendo de nuevo. Están cambiando las reglas para restaurantes, deportes y cantinas. Para la ciudad de Milwaukee es orden 4.3. Toma efecto el día 3 de diciembre y ha cambiado. Entonces el orden vuelve al orden anterior que estaba en el lugar el 15 de enero. Así que todos los cambios en el orden son resultado de un resumen y repaso de la información que tenemos. Esa evaluación fue hecha la semana pasada después del aumento de COVID, después de Día de Acción de Gracias. Más de 7 millones de personas viajaron durante ese tiempo. Fueron a visitar a sus familiares y amigos. Así que muchos viajaron y ahora están regresando a Milwaukee y los números están subiendo. Y viajaron y hasta aquí en la ciudad fueron a otras casas. No practicaron distancia social, no usaron mascarillas como se debe de usar. Según Marlena Jackson, comisionadora de salud, el departamento de salud sabe de los números demasiado altos y las actividades que aumentan contacto y potencial para infección de COVID. Así que según este orden, todos los restaurantes y cantinas con aprobación del departamento no pueden tener más de 50 por ciento de la capacidad de la ubicación. Eso no tiene que ver nada que estaba escrito antes. Ahora estamos a 50 por ciento. Eso requiere que si no tienen un plan de seguridad que se quedan a 25 por ciento. Escuelas y deportes de las escuelas, cuáles incluyen prácticas, enseñas afuera, en competiciones. Solamente si tienen planes de seguridad, cuáles incluyen pruebas de COVID. Antes deporte se permitía sin un plan de seguridad. Ahora necesitan tener un plan de seguridad y pruebas de COVID. Yo voy a ver con qué frecuencia necesitan hacer las pruebas. Imagino que será como semanal o cada otra semana. Pero si usted quiere ver el plan entero. Puede ir a city.Milwaukee.gov y ahí hasta abajo va a ver orden 4.3. Y ahí está la información. Ahora con eso. Bueno, eso era la actualización. Ahora vamos a presentar a nuestra actualización típica y vamos a hablar de la certificación de la elección. Administrador. Administrador. Wealth. Presente. Jefe de elecciones para el estado de Wisconsin. Ustedes han recibido cuentos de los 70 estados que no tuvieron que volver a contar. Sí. Usted ha recibido dichos de Milwaukee y Dane County como tuvieron que volver a hacer cuentos. Sí. Y de esos 72 dichos, la comisión repasó por cada dicho. Sí, lo hemos hecho de cada 72. ¿Alguno de esos dichos tuvo un error? Algún error que fue identificado durante el cuento estaba a la atención del condado y tuvieron la oportunidad de corregirlo. Nosotros no identificamos otro error. Algún grupo dejó votos a un lado de nuevo. Algún error que fue reconocido fue a la atención del condado. Ellos corregieron estos errores y lo que ve entre ustedes no tuvo ningún error. El dicho fue preparado. ¿Cuál declara el número de votos totales para la elección del presidente? Así es. Y este documento es declaración de elección para el presidente y vicepresidente de 2020. Así es. Este es el documento. Yo he revisado la declaración y lo estoy firmando como decisión de los resultados de la elección de 2020. Ya, ese documento tiene mi firma. Ningún certificado de elección según las reglas del estado de Wisconsin será entregado hoy. Estos certificados son parte de la reunión que tendremos mañana. Ahora voy a repasar este documento para ser grabado en la oficina. Eso ya termina lo del recuento del estado de Wisconsin. Gracias por estar con nosotros. Qué genial. Me encanta ver eso. Bueno, hemos mostrado que todos los votos contaron, fueron contados y esperamos que vamos a seguir adelante con la transición al presidente nuevo. Ahora, Jessica, le voy a mandar su correo electrónico para James como usted tiene más preguntas y si usted puede mandarme un correo electrónico marlene arroba soc.org y así ustedes se pueden comunicar. Bueno, con eso. Ahora déjame presentar a mi colega Andrea y Melinda Hughes del Benedict Center. Gracias. Gracias, Marlene. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Aquí segura adentro y siguiendo todas las instrucciones. Buena entrevista. Información necesario. Vamos a ver su entrevista con Melinda. Hola, soy Andrea Rodríguez, coordinadora de liderazgo para Southside Organizing Center y hoy haré una entrevista a Melinda Hughes del Benedict Center. Hola, hola, ¿cómo está? Gusto en verte. Sí, gusto verte así en vivo. Eso es nuevo para nosotros, pero muy agradecida para tener a usted. Bueno, estar aquí y me encanta el programa. Estaba escuchando a los otros presentadores y me encanta. Excelente. Agradecemos todo eso. Ahora se puede presentar y qué es lo que hace para el Benedict Center. Melinda Hughes, directora del programa de hermanas, cual está en el lado norte y sur de Milwaukee. Ofrecemos servicios a las mujeres que trabajan en las calles. Estamos lunes a viernes haciendo alcance. Quiero compartir mis pantallas, pero déjame ver. Nuestro equipo está lunes a jueves buscando los que trabajan en el sexo. Ofrecemos servicios básicos, comidas, productos personales, todo que va a ayudar a los miembros de la comunidad. Hemos encontrado que nuestros clientes están batallando con abuso de drogas, viviendo en la pobreza. Así que es súper importante que ofrecemos mucho apoyo, manejo de casos y esa relación de sanación, ¿verdad? Así que empieza con nuestro equipo de alcance que está en la calle comunicando con esa gente. Y pedimos que vienen a nuestros centros para recibir más información, para salir de la calle y estar en un lugar seguro. Y así pueden cumplir con sus metas también. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, queremos reconocer también y saludar a los de Brown Berets. Los que donaron las chamarras, sí, Brown Berets de Milwaukee, donaron muchas chamarras y abrigos. Así que agradecemos eso porque ya la noche se está haciendo frío. Y para tener chamarras como un recurso, muchísimas gracias. Qué bueno. Para los que no saben, aunque soy coordinadora de SAC, trabajo en la comunidad en otros grupos. Y Brown Berets es uno de los grupos. Ya me hace falta mi beret, pero donamos 100 chamarras y están contentas para ayudar. Y pronto vamos a estar juntando chamarras y abrigos de nuevo. Estuvimos hablando de necesidades. Y usted me puede explicar un poco acerca de la escala de necesidades. No hay una lista, un orden, pero desde que comunicamos con las mujeres, estamos viendo con las personas. Estamos viendo que viviendas es donde estamos viendo más necesidad. Y hemos encontrado hogares para como 30 mujeres que estaban viviendo en la calle sin hogar para un lugar temporario o su propio apartamento. Y eso es gran cosa. Y ya tienen seguridad para seguir trabajando con su consejero para poder mejorar todas las otras cosas que ya tienen techo sobre su cabeza. Puede enfocar en los demás. Ahora, usted puede decir cómo COVID ha afectado a sus servicios. Súper difícil para todos los miembros de la comunidad, pero especialmente para los que tienen menos recursos. Así que ha afectado más a la gente de color, hablando de enfermedad, muerte, muchos clientes y empleados ha perdido a seres queridos. Y poder hacer la distancia social y cuidar a sí mismo empieza y termina con un hogar seguro donde puede hacer eso. También hemos cambiado nuestros servicios. O sea, el centro tuvimos que cambiar porque no podemos estar todos juntos. Ahora es como una persona a la vez. Alcance básicamente igual, pero más espacio en la camioneta y hablamos con las mujeres con seis pies de distancia, como nos dicen los médicos. Súper genial. Un recordatorio. ¿Cómo se puede comunicar con usted? Si, por ejemplo, veo a un lado donde deben de pasar con su camión. Siempre pueden dejar un mensaje al 414-793-5883. Y si usted ve a alguien y está preocupada o conoce a alguien, puede dejar un mensaje con la ubicación y información de cómo es la persona y vamos a intentar de comunicar con esa persona. Vamos a pasar. Tenemos una ruta que tomamos que es muy larga. Así que estamos en todo el lado sur. Gracias a Alan. Él está en los comentarios y él puso un enlace en los comentarios. Muchas gracias. Ah, yo sé que ahora la gente se quiere donar y el frío está llegando. Así que, ¿cuáles son las necesidades? Sí, sí, es la temporada de donar. Donaciones siempre estamos recibiendo y agradecida. Si se quiere dejar útiles, o sea, productos personales, champú, jabón, paquetes de toallitas de bebé, pañales, quizás tienen extra o pueden recoger algo extra. Te puedes dejar una notita para el programa de las hermanas en el escritorio de Hope House. Yo lo he hecho súper fácil. Los trabajadores son excelentes y todo es súper fácil. Así que favor de pensar en donar al programa de las hermanas. ¿Alguna última palabra? ¿Algo más? Solo que agradecemos el apoyo y que se cuidan mucho y vamos a estar juntos para deshacer ese virus. Ya queremos normal de nuevo. Muchas gracias. Siempre es un placer tener a usted aquí. Gracias. Cuídese. Adiós. Muy bien. Ahora lo voy a entregar a Marlene. Muchas gracias, Andrea y Melinda. Si usted tiene donaciones, déjame saber. Ahora voy a regresar a producción para la promoción. ¿Ese foro en vivo ha sido útil? ¿Qué parte del foro podemos cambiar o mejorar? Por favor de tomar nuestro cuestionario en el área de los comentarios para seguir con el programa para los residentes. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Ahora un recordatorio que mañana tendremos a Brian Clancy, supervisor del condado del Distrito 4. Y ahora los dejo con las gracias y espero que aprendieron mucho. Gracias a nuestros patronizadores. Gracias. 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 Gracias por ver el video